Hola, soy Emilio García, periodista y youtuber y mi vocación de periodista me lleva a investigar datos, datos estadísticos, analizar y hace unas semanas, concretamente creo que hace dos, dos o tres semanas, depende de cuando veáis este vídeo estaba yo escuchando las esta noche y entrevistaron, es bastante habitual al presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla que dio este dato que pasó para todo el público desapercibido, pero para mí no ¿Qué dijo Miguel Ángel Revilla a Iñaki López? que hay 78 UCIs en Cantabria y a mí eso me alarmó, me alarmó y me sorprendió mucho y me pregunté, bueno, me pregunté porque todos sabemos que en España el último año sobre todo no a la población en general, que es que también, pero a los hosteleros, a los que tienen negocios y sobre todo a la hostelería en general, les han hecho cerrar, les han obligado a cerrar por la incidencia de esto y los datos de personas en la UCI que todos hemos oído en los telediarios, las UCIs están saturadas, están al 70%, al 68%, están a más de la mitad os pondré luego titulares, pero no hace falta que os lo ponga yo podéis buscar en Google, los recortes en el periódico, que es lo que he hecho yo he buscado sin fin de periódicos y medios de comunicación y la alerta, la alarma que se creó en España estos últimos meses la 3 o la 4, estamos hablando de olas, la tercera o cuarta por la saturación de las UCIs hospitalarias y que dijo Miguel Ángel Revilla 78 camas en toda la comunidad autónoma de Cantabria y yo dije, por 78 personas, que sí, que pueden ser, que son muchas son muchas, vale, 78 personas en UCI, son muchas pero bueno, tened en cuenta que también hay otras personas con otras patologías en las UCIs u otras operaciones os acordáis que se hablaba más de la mitad o más de tanto por ciento y entonces se declaraban nivel 1, nivel 2, nivel 3, medidas restrictivas hasta 4 me parece que, no, los colores verde, amarillo, naranja, estamos todos en naranja, rojo incluso un rojo granate, por la saturación de las UCIs en los hospitales y dije yo, voy a ver 78 camas, es que me parecían bien y calculé cuando estuve mi padre enfermo en el hospital que le operaron del corazón hace unos años yo entré en la UCI del hospital de Bilbao, Basurto y la verdad es que yo no tendría muchas camas yo dije, igual tiene 12 y dije, vamos a contar cuantas camas puede haber de UCI por hospital y cuantas se han podido añadir y he ido a la página web he encontrado los datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España igual son algo desfasados de hace algunos años y este es el número de camas de UCI en todos los hospitales, en todas las comunidades autónomas de España ¿cuantas camas de UCI en hospitales privados y públicos en España? en todo el país 47, bueno 47 creo que hemos bajado a 45 millones de habitantes ¿cuantas camas de UCI creéis que hay en España? 4000 4004 me parece que he encontrado el número os lo digo ahora me he traído el ordenador lo tengo un poco descascarillado pero bueno, para que veáis los números he buscado... os voy a poner las capturas de pantalla para que veáis mis fuentes y los recortes que he encontrado encontrad... bueno, si podemos decir, han aumentado todo el mundo sabemos que duplicaron pero aunque hayan duplicado estaríamos hablando de 8000 camas aparte del Gendal o sea... y os voy a encontrar en el ASS diario ASS el deportivo en internet cuenta también en Humera dice... Madrid cuenta con 1750 camas me imagino que esto será antes de la pandemia Cataluña tiene 1722 Andalucía, 1200 Canarias, 595 Euskadi, 550 calculas que Euskadi tiene... que son 2 millones y pico de personas 3... bueno... también os podéis buscar el dato he ido a varios portales acabo de encontrar población de España 2020 por comunidad autónoma y población de España me salen los 46 millones ya sabía yo que habíamos perdido habitantes que no llegábamos a los 47 pensé que estábamos por 45 Andalucía, 8.476.000 personas Cataluña, 7.600.000 Comunidad Autónoma de Madrid 6.747.000 Comunidad Valenciana, 5 millones Galicia, 2.700.000 Castilla y León, 2.400.000 Canarias, 2.300.000 aproximadamente País Vasco, 2.200.000 189.000 para ser exactos, 310 Castilla-La Mancha, 2.045.000 Región de Murcia, 1.500.000 Aragón, 1.300.000 Islas Valdeares, 1.200.000 Extremadura, Asturias Ronda en el millón 1.061.000 y 1.018.000 Navarra, 656.000 Cantabria, 582.000 y Melilla y Ceuta las ciudades autónomas 84.000 habitantes cada una casi 85.000 84.436 Melilla, 84.032 Ceuta Volvamos al gráfico anterior y haced los matemáticos coger la calculadora y por ejemplo en el País Vasco 2.000.000 de habitantes 550 camas UCI saturación al 100% 550 pacientes supongamos que han duplicado las camas, que lo dudo, pero bueno por 1.100 pacientes han cerrado la hostelería no han dejado salir de casa han cerrado los comercios y han puesto toda esta serie de medidas restrictivas Castilla y León tiene 500 camas UCI Aragón 300 camas UCI estos son datos igual antes de la pandemia es que estoy buscando no veo ahora en la fecha del artículo pero bueno, os voy a poner el recorte y lo miráis vosotros han podido variar igual han creado muchísimas camas de hospital que lo dudo Madrid es el que más ha creado con el Zendal y estamos hablando que la Rioja nivel no sé cuántos estaba ahora esta semana estaba en rojo este sábado o esta noche 23 sí, 23 camas UCI nivel rojo estadística no sé cuántos bueno, también calculan los casos la incidencia en el contagio y algún factor más pero el número de la ocupación de las camas UCI y además no era del 100% tenía que ser mayor del 50% estamos hablando de las camas UCI en total por comunidad autónoma pues la Rioja cuenta con 23 plazas Asturias 61 Cantabria 64 según decía Revilla en la sexta noche cuando era entrevistado 78 o sea que han aumentado a alguna más de 64 oficiales que tenían a 78 pero no han podido aumentar mucho cierto que en algún hospital perdían presión en el oxígeno cuando aumentaron y que instalaron camas en las campillas en los pasillos en los parkings o en el IFEMA en Madrid no pero estas son las cifras oficiales estos son los datos del gobierno de España del Ministerio de Salud del gobierno de España y todos sabemos los datos de incidencia acumulada etcétera y mañana os voy a hacer otro vídeo que os voy a a dar otra versión de esto que está todo me imagino que está prohibido, censurado o que no se puede contar y y fijaros las medidas que se han tomado que yo no niego que la enfermedad de la que estamos hablando sea grave que lo es pero a cuantas familias se ha perjudicado cuantos negocios han cerrado cuantas familias han ido a la quiebra a la ruina sobre todo en el sector de hostelería bares, restaurantes cerrados por culpa de la de la de la gran virulencia que ha llevado a 64 personas al hospital a una UCI bueno, en el hospital habría muchas más a la UCI cuantas es que aquí habría que preguntarse cuantas personas pasan la enfermedad asintomática cuantas la pasan leve cuantas tienen que ir al hospital cuantas hay en los hospitales y cuantas terminan en la UCI y en la UCI más de 4.400 5.000 no han podido terminar porque no había camas de UCI suficientes como habéis podido ver he ido a la página del gobierno de España Ministerio de Sanidad Ministerio de Salud y aparecen esos datos aparte de encontrado en el confidencial y en otros periódicos estos artículos que explican lo de las 4.404 camas de UCI que se hayan multiplicado no digo yo que no pero estas son las que había inicialmente que se han multiplicado por dos por ejemplo y para terminar el vídeo de hoy que os voy a poner todos los recortes a lo largo del mismo para que veáis que los datos no me los he inventado los he buscado yo como periodista buscamos fuentes que os podría haber llamado la atención a cualquiera decir oye pues vamos a preguntarnos cuantas camas de UCI hay en cada comuneza autónoma que yo le dije a mi padre me acuerdo cuando estuviste estuve en la UCI que le estuve en la UCI le abrieron todo el corazón le sacaron el corazón se lo metieron le pusieron una válvula y cuando entré yo a visitarle pues habría doce personas en ese hospital digo pues cuantos hospitales hay en el País Vasco pues digo está en Basurto en Bilbao está Cruces que tendrá pues echarle otras 20 camas está Galacano y luego está Chagorichu y o sea otro más hay uno en San Sebastián y otro en Vitoria han hecho en el País Vasco creo que otro más pequeño la URIB Costa pero bueno y dije pues voy a investigar sobre todo a raíz de lo que dijo Miguel Ángel Revilla presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 78 camas digo voy a investigar cuánta gente hay unas 300.000 personas en Cantabria y cuantos camas UCI hay 78 camas UCI con las que han aumentado que dijo él aquí sale en las estadísticas 64 os parecen por 64 personas entre tantos habitantes de Cantabria que incidencia acumulada pues sacad la regla de 3 y bueno lo último que os iba a decir era un artículo que encontraron en el confidencial que os pongo también el recorte estaba mirando la fecha para los datos dice el sistema sanitario público español cuenta con 3.508 unidades de cuidados intensivos UCI a las que hay que añadir otras 896 privadas 4.404 en total en circunstancias normales en circunstancias normales en circunstancias normales antes de esto tienen un índice de ocupación del 60% las de hospitales públicos y del 43% respectivamente en hospitales privados en hospitales privados ocupan menos que los públicos o sea que ya normalmente las UCI estaban ocupadas un día normal con unas operaciones normales más del 50% vamos a hacer la media entre 60 y 40 nos sale el 50 un poco más 51,5% 51,6% sí 60% más 43 entre 2 o sea que habitualmente ya estaban al 50% ha habido un virus nuevo que ha llevado mucha gente al hospital y algunos han tenido que ser ingresados y entonces han ocupado el resto de camas que había han tenido que suspender operaciones porque no tenían camas suficientes pero estamos hablando de 4.404 camas que había antes de por 4.404 camas ocupadas que no se saben creo que la primera ola se ocuparon al 100% y rebosaron y tuvieron que ampliar pero vamos a decir que 8.000 vamos a decir que que duplicasen los médicos como igual que porque los médicos son muy listos inteligentes capaces hicieron un un gran trabajo yo les aplaudo mi padre fue celador mi madre voluntaria en Curroja o sea admiramos los médicos a mi padre le salvaron la vida por ejemplo a mi hermana no pero a mi padre sí y bueno hemos visto que trabajaban se cosieron con bolsas de basura sus trajes ¿no? pues vamos a decir que con el ingenio lograsen habilitar el doble de camas UCI en España para atender a los pacientes que estaban graves 8.000 camas no sabemos 9.000 camas supongamos entre 45 millones de habitantes cuanta gente cuanta gente fue a la UCI por muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias y ya para terminar decir que todos los años mueren en España unas 400.000 personas esto es mes a mes los últimos años y si ha habido un incremento de mortalidad en unas 80.000 100.000 personas como se ve en estos gráficos y estas son las muertes desde 1988 en España datos estos Instituto Nacional de Estadística